Alianza Petrolera logró su primer triunfo en la Copa Águila. Los petroleros derrotaron en la Ciudad de los Parques a los Leopardos 2x1. Sí, la verdad que creo que fue un partido de mucho orden de parte de nosotros. Creo que estuvimos tácticamente como lo quería el profe. Creo que Cucaramanga, como lo vieron, jugó con casi todo el equipo titular que viene jugando. Las dos anotaciones del cuadro petrolero fueron obra de José Erick Correa, quien le dio a los de Barranca el primer triunfo. José Erick Correa salió del compromiso expulsado. Gracias a Dios, gracias a Dios uno siempre trabaja para eso, pero si no fuera por mis compañeros, no hubiera conseguido eso. Creo que estos dos goles siempre he dedicado a ellos también, a mi familia. Primero Dios y bueno, creo que hay que seguir trabajando. Ahora hay que esperar a Once Caldas en casa y a ver cómo se da el partido. En el equipo petrolero debutó como profesional el guardameta barranqueño Juan Sebastián Serrano, quien recibió buenas calificaciones. Fue muy contento por el debut, porque me dieron la confianza y pues gracias a Dios me vine preparando para ese día y respondí de la mejor manera, que era lo que se quería, ganando el partido. Y como venimos trabajando muy fuerte, en silencio y pues el trabajo es el encargado de hacer la bulla, pues no fui con el profesor Flavio, el profesor Leivier López, importante el chato que estuvo en ese proceso también. Estaré siempre agradecido por ello, porque fue por ello que estoy aquí. Alianza Petrolera ahora se prepara para su compromiso por la Liga, enfrentando el próximo sábado a Once Caldas. La segunda salida de Alianza por la Copa será ante el Cúcuta Deportivo.